buenas buenas mi gente ya se la saben aquí choriforever un gran saludo a todos por igual miren el día de hoy traemos vamos a hacer una mermelada de durazno 100% casera con muy pocos ingredientes motivos por los cuales vamos a hacer esta mermelada de durazno es porque honestamente te lo digo ya se me están pasando ok y no quiero tirarlos están buenos están buenos pero están perfectos para una mermelada ya que ya tiro están pero ya casi para reventar mira ya están lavaditos 1 2 3 son 4 los que me sobraron y el día de hoy los quiero utilizar para no tirarlos recordando que en esta cocina no se tira nada todo tratamos de rescatar y el día de hoy una mermelada va a salir poquita pero apenas para al hogar mira para nuestra mermelada de durazno 4 duraznos los cuales son los únicos que hay en casa vamos a ocupar vino blanco minagre de manzana dos onzas de azúcar y así de fácil es todo así vamos a empezar a hacer nuestra mermelada para aprovecharla en la mañanita con un buen pan tostado así que comenzamos en 3 2 1 vámonos lo primero que vamos a hacer vamos a acomodar bien aquí en nuestra tablita lavadita manos limpias ya tenemos sartén en lumbre vamos a subirle un poquito ahí ya como yo les dije esta receta de la mermelada lo estamos haciendo con la única intención de que no se nos echa a perder la fruta ok hay que aprovechar todo a lo máximo son cuatro duraznitos pero ya en mermelada créeme que si rinde mira vamos a hacer a sacar que quede el puro huesito con la ayuda de un cuchillo ya se me estaban pasando lo bonito es rescatarlo ahí le sacamos un huesito ponemos aquí un lado y hacemos lo siguiente mira igual así cuando tengan unas 5 o 6 manzanitas rojas verdes a mango que miren ustedes que ya se les está pasando hagan lo mismo no dejen que digan no he hecho a perder basura no hagan sus propias mermeladas ahí en casa vamos a hacerlo aquí un lado hacemos el otro por igual honestamente nos vamos a que también lo puedes fermentar ok pero eso después hacemos un vídeo está vámonos por la mermelada ok mira este fue todo el que nos salió como yo te dije no está echado a perder lo que pasa que ya se me estaba pasando y yo lo que quiero es tratar de lograrlo y el día de hoy lo vamos a lograr en una deliciosa mermelada de durazno 100% casera como siempre pocos ingredientes para la mañanita con un buen panecito tostado y una chulada así que vamos a proceder a llevar al sartén vamos a echarlo así con cuidadito vamos a ir a fuego medio a darle unos tres minutitos a que el durazno suelte un poco de agua para proceder a echar el azúcar mira vamos a darle mínimo como ya te dije unos tres minutos a que el durazno suelte un poquito de agua para proceder a echar el azúcar azúcar vamos a echarle mínimo unas dos onzas de azúcar si se ocupa un poquito más pues se la echamos no pasa nada ok tres minutos exactos desde cuando incorporamos el durazno vamos a empezar con las dos onzas de azúcar ok así así le ponemos todas las dos onzas del azúcar a que empiece a caramelizar aquí si ya te encargo que controles el juego procura de no tenerlo tan alto vámonos a un juego medio ok ahí así mira si así ahorita lo acabamos de aventar y ya está empezando a hacer su efecto el azúcar vámonos a ir despacito ok no hay que forzar las cosas hay poco a poquito mira que chulada ok mira el haber pasado ya tres minutos a tres minutos y medio desde cuando incorporamos la azúcar este es el trabajo que está haciendo el caramelo mira yo lo único que estoy haciendo que con la misma cucharita pues le estoy dando aquí unos para tratar de desbaratar un poquito el durazno ok pero mira ahí ya está ya está trabajando el azúcar haciéndose caramelo en estos precisos momentos al haber pasado ya casi cuatro minutos desde cuando incorporamos la azúcar vamos a incorporar un toque de vino blanco mira aquí captado en cámara ok un chorrito dos tres vámonos por otros tres minutos a que todo el alcohol desaparezca y no más quede el puro aroma del vino blanco es todo lo que vamos a buscar aquí mira qué chulada pasaron exactamente tres minutos desde cuando incorporamos el vino blanco el cual ya no más quedó el puro aroma del vino que ya se fue todo el alcohol por último un toque de vinagre de manzana ahí captado en cámara mira nos vamos a ayudar por medida con la misma copita ok este no lleva mucho y va para adentro así el vinagre lo que va a hacer la función es para que nos dure un poquito más ok le movemos le pegamos así con la cucharita para desbaratar un poquito el durazno no tanto porque quiero una mermelada rústica apagamos y ahí la obtenemos mira bien facilita no nos tardó nada lo que sí que tienes que tener mucha precaución siempre que trabajes azúcar que ya se va convirtiendo en un caramelo por favor no te atrevas a tocarlo con la mano que a ver qué le falta que si le faltó azúcar no porque créeme que en la cocina ha habido alto grado de quemaduras en cuestión de caramelos que es muy grave ok no lo toques vamos a dejarlo acerco la cámara y con todo respeto y así nos quedó el día de hoy mira nada más mira 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 que chula y espera tantito que se enfríe ahorita que está caliente no te lo recomiendo que ni la pruebes ok hemos dejado ir por la paz cuánto tiempo hasta que se enfríe para echarlo en un recipiente y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya mañana primeramente Dios me pongo a tostar ahí unos panecitos, me hago unos dos blanquillos, agarro mi pan tostado, le empiezo a embarrar esta delicia. Un delicioso cafecito bien cargado y mira, y ahí te puede durar bastante días en el refrigerador o afuera. Recordando que ya trae minagre. El minagre es muy importante en los alimentos que es lo que te hace que tenga un poquito más de duración en vida en cuestión de alimentos. Ok. Ahorita no lo voy a tapar. Mira qué bonito. Ahí lo voy a dejar por la pasta. Y muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final del video una vez más. Gracias, gracias de todo corazón. Si de repente estoy ausente, créanme que no sea por mi gusto. Simplemente bendito mi Dios, gracias a Dios, hay trabajo y procuro estar firme, 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 firme en el canal. Sí. Lo único que necesito es tu apoyo. Manito arriba. Me compartas. Y un comentario, eh, Chori. Un gran saludo. Recuerden que yo radico aquí en el estado de Denver, Colorado. Un gran saludo para todos por igual.